Bueno, vamos a hacer un problema de rebaja de porcentaje que dice así. Un pantalón y una camisa me cuestan 90 euros sin rebaja. Con una rebaja del 20% para el pantalón y el 30% para la camisa, pago solo 68 euros. ¿Cuánto costaba cada prenda? Pues esto es muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es plantear primero la ecuación diciendo que es X y que sí. X va a ser lo que cuesta el pantalón e Y lo que cuesta la camisa. Entonces, lo que me cuesta el pantalón más lo que me cuesta la camisa son 90 euros. Y ahora, una rebaja del 20% para el pantalón quiere decir que pago un 20% menos. 20% se puede expresar en decimal como 0,2 y lo que tengo que pagar sería 1 menos 0,2 que es 0,8, que es el 80% de la camisa. Entonces, el 80% de la camisa que tengo que pagar sería un 80% de X. El D se representa con un punto. 30% para la camisa. 30% sería 0,3. 1 menos 0,3 es 0,7 y eso es un 70%. Por tanto, de la camisa tendré que pagar 0,70X. De modo que lo que tengo que pagar en total, que sería 0,8X más 0,7Y, eso es 68. Y ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que paso a resolver. Por comodidad, puedo multiplicar la ecuación de abajo por 10. 8X más 0,7 y es igual a 90. Y 8X más 7Y igual a 680. Puedo hacerlo por sustitución, despejando la X. Por ejemplo, X sería 90 menos Y. Y pongo aquí 80 por 90 menos Y más 7Y igual a 680. De aquí, 8 por 90 es 720 menos 8Y más 7Y es igual a 680. 720 pasa restando, quedaría menos Y igual a 680 menos 720 menos 40. Y de ahí saldría que Y vale 40 y X vale 50. Es decir, que la camisa valía 50, el pantalón 50 y la camisa 40. ¿Vale? Para el lado. Ojalá.